Muy buenos días, la Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas a través de la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades se complace en recibirlos en este recinto, en estímulo del Congreso del Estado dándoles la más cordial bienvenida a este primer ponente institucional de estudios para la paz que se realiza dentro del marco de inauguración del programa de doctorado en Patrimonio y Cultura para la Paz Gracias por su presencia A continuación, me permito presentar ante ustedes a quienes integran el presidio de este acto protocolo Se encuentran con nosotros el maestro Armando García Nelly, subsecretario de Prevención Social del Delito de la Secretaría General de Gobierno en representación del gobernador del Estado Alejandro Teño Cristiano Nos acompaña esta mañana el doctor Rubén Ibarra Reyes, secretario general de la Universidad Autónoma de Zacatecas en representación del doctor Antonio Guzmán Fernández, rector de la máxima casa de estudios Nos acompaña la licenciada Mayra Griselda Romalcaba-Bure, de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Zacatecas Está con nosotros la doctora Laura Gemma Flores García, directora de la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades de la Universidad Autónoma de Zacatecas Gracias, bienvenida Sonra con su presencia en este presidio, la maestra Jovita Aguilar en representación del licenciado Saúl Murrer Habla, presidente municipal del municipio de Fresnillo De igual manera, quiero darle la bienvenida a quienes nos acompañan en esta mañana como invitados especiales Está con nosotros el ingeniero Miguel Ángel Sosa Martínez, director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo Bienvenido Está con nosotros la doctora Adriana Guadalupe Rivero Garza, secretaria de la Secretaría de las Mujeres En representación del director del Instituto Zacatecano de Cultura, el licenciado Alfonso Vázquez Sosa Nos hacen cuenta Xochitl del Carmen Maramonti Está con nosotros Rosa María Franco Velasco, directora del Museo de Guadalupe, bienvenida Nos acompaña Leticia Ramos Castañeda, Escuela de Conservación y Restauración del Refugio de Reyes, bienvenida Sean todos ustedes bienvenidos a los medios de comunicación, asistentes a este gran evento Pero enseguida invitamos a este micrófono a la doctora Laura Gemma Flores García, directora de la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades Que nos dará unas palabras de bienvenida y la contextualización del evento que hoy nos convoca Muy buenos días a todos Honorables miembros del presidio Respetables invitados especiales Entrañables alumnos de la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades Amigos que nos acompañan y público en general Esta mañana nos convoca un móvil especial Un deseo quizás quimérico, dirían algunos Un sueño delirante imposible de alcanzar Pensarán otros El vulgo afirma que Roma no se hizo en un día En efecto, el Imperio Romano fue objeto de la fuerza, la agudeza y también del poderío, la resistencia y el ímpetu de tres mil años de historia Por el contrario, la existencia de los jardines colgantes de Babilonia, así como la construcción del soberbio Tag Mahal Se adjudican legendariamente a la pasión de un personaje peoroso por una esposa argentina Aquella, Roma, fue levantada con furia, como el resultado de una expansión bélica sin precedentes Estos, en cambio, fueron el tributo a la pasión y el amor entrañable Hace unos meses, cuando preparaba este evento, acudí a un museo que me había resistido a conocer El Museo de la Memoria y la Tolerancia, levantado en la ciudad capital de nuestro país Ahí, reviví mis primeros encuentros con imágenes del holocausto que marcaron mi adolescencia Y cuando terminaba el recorrido, venían a mi mente noticias del día a día Esto era un museo o un reporte televisivo Armenia, Ruanda, Bosnia, Guatemala, Campoña Cuando concebimos el proyecto de este doctorado, ya había mucha historia detrás Órdenes religiosas en las comunidades eclesiales de base de Centroamérica Despachos de abogados, organizaciones, fundaciones y asociaciones en firmas internacionales Y un organismo que había declarado la prevención de conflictos y la consolidación de paz Me refiero a la UNESCO, que tras los horrores de la guerra decidió poner cartas en el asunto Todos estos esfuerzos no han sido suficientes La descapitalización y la precarización de nuestra economía Nos han llevado a una ola de descomposición social Que día a día invade todos los escenarios La Universidad Autónoma de Zacatecas ha decidido, a través de este doctorado en Humanidades Con especialidad en Patrimonio y Cultura para la Paz Visibilizar el entorno que nos atañe día a día Pero no solo visibilizar Ha decidido intervenir desde la Academia Desde los estudios de doctorado Con el fin de construir espacios de coincidencia Entre la Academia y las autoridades responsables Y así, de aquellos que se dedican a la custodia de los bienes materiales e inmateriales de nuestra cultura No se concibe el patrimonio sin la cultura del paz En el reconocimiento de mí mismo, reconozco al otro Defino mis identidades Y opto por respetar las ajenas y valorar lo propio Solo si estoy en condiciones de respetar la naturaleza de quienes me rodean Puedo definir mis prioridades Colocarme en el entorno y en el rol que me toca Desempeñar y actuar en consecuencia Sin violentar los derechos del otro Damas y caballeros No podemos quedar nudos ante la adversidad Es momento de actuar Muchas gracias Muchísimas gracias doctora por lo tan importante mensaje que nos comparte Es el preámbulo para poder dar comienzo con este El primer foro interinstitucional de estudios para la paz Que se realiza dentro del marco de inauguración del doctorado en patrimonio y cultura Y a continuación invitamos a que haya uso de la palabra el maestro Armando García Mek Subsecretario de Prevención Social de la Secretaría General de Gobierno Quien está en representación El gobernador de España El gobernador delondado El licenciado Alejandro Tello Tene Muchas gracias, muy buenos días, tengan todas a todos, muchas gracias por la invitación a este importante evento que surge desde la calle. Se reciban un saludo muy adictuoso por parte del señor Gobernador Alejandro Tello, por parte también del Secretario General de Gobierno, deseando que los trabajos de este importante espacio de reflexión sobre la cultura de la paz brindan frutos. Para nosotros, desde el Gobierno del Estado, es muy importante el vínculo con la Academia. Las sociedades que han logrado salir adelante a temas de violencia complicados, siempre existe un binomio entre Gobierno y Academia. En mi andar de, en el estudio de cultura de la paz, de cultura de la legalidad, de la prevención, de la violencia, los países, las sociedades que han logrado revertir procesos de violencia, me refiero al caso de Palermo, había eventos muy concretos. Participaba activamente el alcalde Lóbulo Gablámano, quien fue un incansable luchador por los derechos humanos, lo sigue siendo, pero además su vínculo estrecho con la Universidad de Palermo logró muchos muy buenos resultados. De ahí se desprende todo un modelo que se le llama la resurrección de Palermo. En un contexto de criminalidad, en un contexto inclusive de terrorismo, en un contexto de droga, de muchas cosas que desafortunadamente hoy vemos en nuestra sociedad, la Academia fue fundamental para lograr la participación ciudadana. No podemos hablar de una cultura de la paz, sin elemento clave que es que somos dos ciudadanos. Los ciudadanos fueron un par de aguas y fueron el puente que unió a la Academia y a las autoridades de este pueblo. Viendo otros contextos, vemos que la paz se puede lograr. La paz nos conviene a todos, decía Antanas Bocos, alcalde de Bogotá. La paz nos conviene a todos. Todos podemos generar y podemos contribuir a esto que generamos todos todos los días. La paz en nuestros hogares, la paz en nuestras comunidades, la paz en nuestros barrios, la paz en nuestras aulas, la paz nos conviene y la queremos todos. En este sentido, estaremos muy atentos a los resultados de este trabajo, a las ponencias, de manera que para nosotros, en la construcción de políticas públicas, lleve incluido, y siempre ha sido así desde el gobierno, la parte académica. Deseo mucho éxito y agradecer nuevamente a las autoridades de la Universidad Autónoma de San de Texas, a la doctora Laura, al secretario de la Universidad, por este tipo de eventos que generan ese análisis y esa reflexión que necesitamos para generar políticas públicas que estén basadas en evidencia y que logren reducir la violencia que hoy padece el país. Muchas gracias, mucho éxito en estos trabajos y que tengan muy buenos días. Gracias por las palabras que nos comparte el maestro Armando García. A continuación, pedimos la intervención del doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes, secretario general de la Universidad Autónoma de Zacatecas, para que nos dirija un mensaje en representación del lector de nuestra máxima casa de estudios, el doctor Antonio Guzmán Ternández. Asimismo, pedimos que haga la declaratoria general del primer polo interinstitucional de estudios para otras. Muchas gracias. 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 Así que, bueno, yo felicito nuevamente a todos por esto y espero que de verdad los resultados de esto sean eso, sean una búsqueda de los problemas. Yo les pediría que nos usiéramos de pie para hacer la declaratoria formal. Y bueno, siendo las 10' con 37 minutos de este miércoles 9 de septiembre del año 2019, declaro formalmente inaugurado los trabajos del primer foro interinstitucional de estudios para la paz con parte de la inauguración del doctorado en Patrimonio y Cultura para la Paz convencido de que estamos haciendo lo correcto estamos ofreciéndole a la sociedad sacatecana respuestas desde la academia a los problemas que nos aquejan y que destruyen el tejido social muchísimas gracias, enhorabuena y el mayor de los éxitos larga vida para la Universidad de la Paz gracias 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 gracias